... Y ahora que nos encontraremos después de esta crisis del 2010, 2007, 2010, 2011, no sé si 2012... ...es una incógnita. Si no hacemos nada, seguramente lo que nos encontraremos es que el sector de la construcción, sus relaciones laborales, ni se será ni la subcontratación, serán las ETTs, por un lado, serán las empresas de servicios integrales, será la pérdida del convenio colectivo como referencia, será la pérdida de la relación laboral, como la hemos construido en los últimos 30 años, con todas las dificultades. Y por eso nosotros nos queremos adelantar a esta situación. Y ahí hemos hecho el documento. Un documento que tiene dos grandes líneas de actuación. ...que es cambiar el modelo productivo, intentando hacer una industrialización del sector para que haya más producción, más productividad, mayores materiales, más calidad... ...en el sector de la construcción en el sector de la construcción, en cómo se construye, que haya unos parámetros también de unas nuevas formas de licitar y de adjudicar la obra pública... ...porque la obra pública, que es el mayor promotor de Cataluña, GISA, y el Ministerio de Fomento en España, que es el mayor promotor público, tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo de clarificación, un ejemplo de cómo se actúa en un Estado de Derecho. Y a veces no lo es. Bueno, a veces casi siempre o casi nunca lo es. O ejemplos de que la contratación a través de las UTES, que por naturaleza son trabajadores eventuales, las empresas tienen capacidad para adjudicarse el proyecto propiamente... ...y hacerlo con trabajadores propios, contratando propios y tener responsabilidades. ¿Qué queremos para el sector, para la industria de la construcción? Porque yo creo que cuando hablamos de construcción... ...no solo debemos estar hablando del bloque que edificamos, de la carretera que hacemos, sino de toda la industria que conlleva todo lo que se mueve en el sector de la construcción. Hay una cosa importante. El modelo de relaciones laborales es imprescindible que cambie. ¿Sabéis que hoy en día tenemos encima, a ver si tenemos la capacidad para cerrar, el capítulo de negociación colectiva? ¿Sabéis que la patronal, uno de los que más interés ha tenido es cargarse los convenios de sector e ir hacia convenios de empresa? Imaginaros nuestro sector donde lo que funciona es el 90% de empresas chiquititas, de pymes, de un constructor que tiene cuatro trabajadores... ...que no tuviéramos el convenio de sector. Sería una selva, sería una desregularización, no solamente en el tema de salario, en el tema de jornada y en el tema de condiciones. Por lo tanto, ahora es cuando más tenemos que pedir el convenio de la construcción de ámbito de Cataluña. Primero, para evitar el duping entre provincias e incluso entre comarcas. Y segundo, para salvaguardar y que cualquier trabajador o trabajadora del sector tenga el paraguas del convenio del sector. Tema súper importante. Hay nuevas tecnologías. Estamos hablando de nuevos materiales. Estamos hablando de materiales y de formas de construir que tienen que ser más eficientes. Y para eso, solamente hay una herramienta por la que nos tenemos que preparar para este cambio. Y es con la formación. Miremos el sector de la construcción como motor que lo ha sido y lo tiene que ser. Es cierto lo que decía Miguel. Sin la construcción, sin el modelo productivo nuevo de la construcción, no saldremos adelante. España no puede mantenerse con un país de servicios. Tenemos por aventura, tenemos el sol, tenemos los hoteles, tenemos servicios. Pero si no hay industria, y la construcción también es industria, no hay servicios de calidad.